Estudio de Relaciones Ortega ¡Llorito de Júbilo! ¡Llorito de Guerra! ¡A ver, Señor! ¡Qué vida! ¡Cristolino! ¡Satán, vida, santo para Cristo! 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 ¡Llorito de Guerra! Las promesas que hiciste de servirle y de amarle a Cristo mi Salvador ¿De dónde están, dónde están las promesas que hiciste de servirle y de amarle con todo tu corazón? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Por qué te alejaste? Si Cristo siempre te amó, si Cristo siempre te amó ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Por qué te alejaste? Si Cristo siempre te amó, si Cristo siempre te amó Vuelve, vuelve, vuelve a Cristo Recuerda de donde has caído, Cristo te ayudará Vuelve, vuelve, vuelve a Cristo Recuerda de donde has caído, Cristo te levantará Hay momentos en la vida que Dios tiene que tratar con tu vida Con tu carácter, con todo tu ser Pero no es tiempo de rendirse No es tiempo de quedarse ahí con las manos cruzadas Es tiempo de levantarnos, es tiempo de seguir a Cristo ¡Santo! Siga, 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 siga a danzar 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 Siga, siga, siga a danzar Ahí viene ayúdame papá Dios, oh Santo Vuelve a Cristo, levanta y resplandete Y a tu nombre, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya ¿Dónde están, dónde están las promesas que hiciste? De servirle y de amarle a Cristo mi salvador ¿Dónde están, dónde están las promesas que hiciste? De servirle y de amarle con todo tu corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te alejaste? Si Cristo siempre te amó, si Cristo siempre te amó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te alejaste? Si Cristo siempre te amó, si Cristo siempre te amó Vuelve, vuelve, vuelve a Cristo Recuerda de dónde has caído Cristo te ayudará Vuelve, vuelve, vuelve a Cristo Recuerda de dónde has caído Cristo te levantará Vuelve, vuelve, vuelve a Cristo Vuelve 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 Dios te está esperando con brazos abiertos Vuelve, vuelve por favor Vuelve a Dios te está esperando con brazos abiertos Vuelve, vuelve, Cristo te espera con brazos abiertos Aleluya, Santo